La investigación Para los españoles, la investigación Un poco de lo que hemos hablado antes En el Amazonas, lo que hemos estado viendo es aparte de los Impisodona coifastiatus, de los dildcos, hemos visto más peces pero en este caso lo que van a salir de momento son parásitos de los dildcos que vamos a ver son mayores enemigos ¿Eh? Ah, vale, perdón Con la hora, Tiago me ha presionado mucho Vamos a ver sobre todo lo que son los parásitos más dañinos en los discos Este por ejemplo es un parásito branquial, un monogeneo que se llama estidiclitum variabil que es un opositor de huevos que además precisamente aquí se le ve Entonces es uno de los principales de los que más daño causan en los discos Dale Aquí lo podéis ver, aferrado a una branquia con el órgano de unión donde se aferra que es el actor Y ahora vamos a ver Creo que vamos a dejar un video en movimiento Sí, espironóculos Ah, espironóculos Es importante decir algo Voy a hablar portugués Es importante decir algo que muchos desconhecen Esto es lo que se llaman de eksamita No existe eksamita Eksamita solo existe en los pueblos ¿Verdad? La eksamita existe en ciertos peces pero donde masa es... O sea, la eksamita tiene las palomas En este caso, para Marcos Es espironóculos bortens Que es un parásito muy similar y tiene el mismo tratamiento ¿Vale? Es claro que habíamos visto ¿Puedes dar un poco para atrás? ¿Vale? Es de millones Esto es una muestra de un disco del RIP ¿Vale? Que junto a los monogeneos Los dactilogirus En combinación Se multiplican el daño que hacen Y son los mayores enemigos de nuestros discos ¿Vale? Los hemos detectado en el 95-90% de los peces analizados en el río ¿Más? ¿No cuesta escondida? No No en esta cantidad Este era un caso excepcional ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si nosotros traemos estos peces y no los desparasitamos aunque tengan pocos Cuando llegan Cuando pasan esta etapa de estrés los parásitos se empiezan a multiplicar ¿Vale? Porque el parásito piensa que el pez se va a morir cuando tiene este estrés El estrés del transporte El estrés de sacarle del río ¿Qué ocurre? Que en vez de mantenerse en equilibrio como viven en la naturaleza este equilibrio se rompe y cuando el pez se estabiliza ahora tenemos un problema Por eso es importante desparasitar a los peces correctamente si es necesario ¿Vale? Y con estos dos pues es muy necesario Y por eso y por eso y por eso que nunca mediquéis según adquirís los peces ¿Vale? Ya está el pez bastante estresado como para cometerle a más estrés con un tratamiento Bueno, esto es un digeneo lo que hablábamos un poco antes no es un gran problema para estos peces a no ser que lo tenga en órganos vitales puede convivir con ellos de hecho hay muchos que utilizan al disco como hospedador intermediario ¿Vale? y acaban en otro nave en un mamífero ¿Vale? Es lo que comentábamos antes hay muchas clases de parásitos pero no todos son dañinos o no todos son muy dañinos ¿No? Dale Marcos Bueno, esto era un Yacundá ¿No? Yacundá el nombre científico ahora mismo nombre es él es otro tipo de pez que examinamos precisamente porque vimos un caso para Marcos de exoctalmia exoctalmia es cuando los peces tienen los ojos hacia afuera un pequeño detalle a todos Héctor Guterres el Dr. Pez solo apanó dos peces y estos dos peces estaban enfermos estaban muy enfermos o sea los dos peces que él apanó en el medio de la Amazónia parece que ya lo conocían entonces son los peces que deberían ser como él si no se salvaban si no se salvaban esto es la misma realidad si es verdad continúa dice que los peces me conocían entonces venían a mí los peces enfermos porque yo solo pesqué dos peces y los dos estaban así bueno yo tal bien en este caso bueno Espeña Cundar tenía varios tipos de nematodos distintos como podéis ver tenía Piscinodinium una cosa que me llamó mucho la atención ver tanto Piscinodinium en el río bueno es una disección de un disco veis aquí podéis ver por ejemplo esto es la narratoria vale bien aquí hay algo importante veis el color que tiene es amarillo amarillo anaranjado con un exceso de líquido la cavidad peritoneal esto nos indica de que tiene una infección bacteriana vale no teníamos métodos de cultivo para hacer ahí en el barco pero probablemente fuera por aeromonas a causa de que a causa de las elevadas temperaturas que teníamos en el río vale estas son las consecuencias de las temperaturas tan altas entonces antes hablaba con alguno de vosotros contigo por qué enferma la vejiga natatoria la vejiga natatoria puede enfermar por dos cosas por bacterias o por hongos vale si son hongos aquí lo que veríamos serían colores negros y marrones y si son bacterias son colores más amarillentos y anaranjados y exceso de líquido vale por qué enferman los peces tanto de vejiga natatoria bueno en el caso que hablaba ¿cuál era tu nombre? perdóname César César hablábamos precisamente de que tenía un problema ¿puedo contarlo? ¿sí? pero no te he pedido permiso ¿puedo? ¿sí? de que los peces enfermaban por vejiga natatoria los trataba los recuperaba los volvía a meter a su acuario y volvían a recaer y así constantemente ¿por qué puede ser? bueno yo le he dicho lo primero que le preguntaba qué peces tiene son domésticos los peces domésticos los híbridos ya vemos como queramos los discos han sufrido muchas mutaciones genéticas para conseguir estos colores estos tamaños ¿vale? lo que le pasa a estos peces es que no tienen un buen funcionamiento de la vejiga natatoria ¿vale? es un órgano que tienen debilitado y es propenso a enfermar ¿por qué? por bacterias y más bien un tratamiento que le ha hecho ¿vale? entonces bueno que sepáis que enferman por esas dos cosas y y otro problema más es que percebemos cuál un indicamiento para combater la bactéria con el pastel tenemos que hacer un cultivo de bacterias como el Héctor le dijo para saber cuál es el antibiótico que vamos a utilizar porque no todos los antibióticos se ven para todas las bacterias las bacterias están en todos los lados las tenemos en todos los lados ¿vale? no es como los parásitos los parásitos los tiene el pez o no los tiene no aparecen de la nada ¿vale? las bacterias por desgracia sí están en nuestra acuario ¿vale? esperamos o no si tenemos un órgano débil es propenso a enfermar ¿vale? es sencillo y lo que dice Hugo de qué tratamiento es el adecuado bueno también depende de qué bacteria está atacando al pez en ese momento esta vez no puede funcionar x producto y a la siguiente no funcionamos ¿por qué? puede ser otro tipo de bacterias o bacterias distintos grupos que estén atacando en ese momento la vejiga natatoria en este caso ¿no? entonces bueno lo ideal no todo el mundo puede hacerlo de tomar cuando trabajamos para gente que se dedica a mover peces en grandes cantidades o tiene la posibilidad de hacer el estudio es hacer antibiogramas y ver cuál es el medicamento oportuno para ese momento ¿no? para salvar al resto de los peces bueno esta es la vejiga natatoria si es más en el en el en el cortoaceto para la vejiga natatoria nunca vais a ver parásitos ¿vale? a no ser de que tengáis anguilas eh los únicos peces que les afecta parasitariamente la vejiga son las anguilas lo que si vais a poder ver es si eran solo bacterias o homus ¿vale? por eso los miramos al minoportario estos son eh eh microsporidios es otro parásito que tenían dos peces no tenían mucha cantidad en este caso no le dimos tampoco mucha importancia aquí podéis ver eh lo que hacíamos todas las tardes y noches todas las noches todas las noches todas las noches todas las tardes que era la clase práctica y teórica en el barco viendo eh los peces analizándolos viendo que problemas tenían en esa parte del río y bueno era una parte muy interesante que la verdad que eh con todos juntos con una familia casi que éramos pues lo pasábamos lo pasábamos muy bien también es importante decir que llegamos a conclusiones que este año va a ser más conclusivo digamos así que es fue un año atípico con temperaturas elevadas sí y encontramos pH y temperaturas diferentes en cada lugar en cada comunidad ahora vamos a ver la temperatura ahí espera pero más para el próximo año el pH la temperatura puede ser diferente y hay páginas que encontramos con muchas bacterias que tal vez en el próximo año no te hay tantas yo creo que este año ha influido la cantidad de peces enfermos que hemos encontrado en el río debido a la situación que estábamos viviendo yo creo que si no hubiésemos vivido esa situación no hubiésemos encontrado este tipo de problemas o hubiésemos encontrado en menor medida fue un mal fue por ahí ha sido un mal que ha venido por bien bueno nos hemos sacado provecho claro nos vamos a tener otro año así esperemos que no no es difícil fijaros por ahí no hay audio hay audio ah sí sí este vino a mí este vino a mí sí este es el que me conoció ha sacado fijaros como tiene los ojos esto se llama esoftalmia es cuando el pez tiene una infección bacteriana acumula mucho líquido y tiene esta sintomatología ¿no? lo que queríamos ver hay que ver con un señor de los peces atleticos del centro de la calienta donde podemos examinar un microscopio y otra vez en esta semana el bacteriano si perdió el bacteriano o ha venido relacionado por alguna infección parasita y afirmaria entonces los discos eso que he dicho queríamos saber si esto era solo bacteriano o venía consecuencia de una infestación parasitaria primaria ¿vale? por eso también aparte lo analizamos eh bueno esto es lo que se estaba comentando antes pescando por la noche que se llamó ni abundá fijaros los dedos de las manos como los teníamos tirábamos horas ahí en el agua eh lo espectacular porque entiñan claro que disparas bien pues no eh de momento en los que habíamos examinados eh no le decimos en menor cantidad o mayor cantidad pero tiene espero que podemos decir es que tiene infección basellana obviamente pero podemos saber si hay algo más detrás que se puede probar que hay algo más detrás bien nos encontramos con órganos en este caso era el bazo estos son los riñones y lo siguiente que va a salir del hígado completamente eh no funcionaba osea estos son meranomacrofagos para Marcos dale un poquito para atrás si puedes cualquiera de los órganos me vale este mismo me vale eh el estado normal natural en este caso del bazo debería ser liso homogéneo rojo fijaros los meranomacrofagos que tenían este pez tenían los órganos completamente inservibles a causa de que? de la infección bacteriana por que? probablemente por las altas temperaturas del río vale bueno estaba muerto y no se vio estaba muerto en vida ese pez este es el hígado y bueno aquí tenéis una una metacercalia del intestino otro tipo de parásitos un digeneo también no es muy daño vale bien os hemos dicho antes que nos fijásemos precisamente en esto de aquí verdad? 31 grados con uno no es normal espera por favor paralo paralo un poquito de silencio vamos a ver si podemos escuchar esto lo que me interesa sobre todo es el principio del vídeo lo que he dicho fijaros 33 grados vale? ahora daros cuenta de otra cosa el agua está bastante fresquita fría fría lo que me interesa es eso aquí vamos a hablar ahora de cuáles son las condiciones adecuadas para un disco o las que nosotros creemos que son adecuadas para un disco que pensamiento tenemos siempre discos ph bajos 5.5 4.5 no más de 6 ¿verdad? 30 ¿por qué 30? ¿por qué 30? ahora yo os hago esa pregunta ¿por qué 30? ¿alguien sabe decirme? ni siquiera 30 grados porque si son gente de naturaleza están con 26 aquí estaban 24 24 grados rogerio podría estar 23 y medio nos dicen ¿sabéis cómo estaban los discos ahí? sí estupendamente no significa que 23 sea una temperatura buena no vale? para mí a lo mejor es muy fría para los discos pero no 30 30 vamos a tener menor oxígeno disuelto en el agua ¿vale? paño el oxígeno es la fuente de la vida si no tenemos oxígeno o hay poco oxígeno también desembocan estrés y el estrés es un gran potencial para que los parásitos se reproduzcan ¿vale? punto número 2 las bacterias se reproducen más deprisa a mayor temperatura entonces ¿por qué a 30? ¿por qué no a 26? porque no a 27 ¿no? fijaos la diferencia aquí también hay discos además ya fueron operados algunos de ustedes yo ya fui entramos en la sala para operar ¿para? ¿que temperatura está la sala? salamos ¿para qué? no había una proliferación de bacterias ¿por qué? pH hemos visto zonas en el río donde había pH de 4,5 sí, claro que sí pero hemos visto zonas en el río donde el pH era 6,8 7,2 incluso ¿vale? ya no tenemos por qué tener los discos a 5 tampoco ¿vale? claro los mayores patógenos los mayores patógenos de nuestros peces que son no acaba con ellos a 33 grados anda es un mito esto es un mito sí acaba con otros parásitos hay otros parásitos que sí acaba con a partir de 30 grados el histiostirium multifilis el punto blanco ¿vale? los tomitos infecciosos a 30 grados se mueren la trichodina se muere pero no la examita no el espironucleus no el stidicleitum mariavirum los dactilogirus ¿vale? entonces daros cuenta queremos utilizar termoterapia para acabar con los parásitos de nuestros peces y precisamente los más dañinos no acabamos con ellos y tengo la certeza que todos ustedes siempre ouvieron decir como yo vamos aumentar la temperatura para acabar con los parásitos por el contrario hasta pior más bacterias más bacterias ¿qué hacen estos parásitos? se alimentan del pez ¿no? un parásito se alimenta del pez para vivir él para reproducirse ¿y qué hace al alimentarse? pequeñas heridas le quita el mucus que es la defensa natural del pez si le estamos dejando una puerta así abierta a las bacterias y encima hacemos que se reproduzcan más ¿qué necesidad hay? acabemos con los parásitos con la medicación que está testada y demostrar que funciona no hagamos barbaridad de subir la temperatura precisamente o por lo menos para acabar con estos dos que son los más dañinos de nuestros hijos ¿tienes alguna duda chicos? ¿alguna pregunta o algo? no es importante decir que estos son dados que nos tiramos para voltarmos este año al mismo lugar y para tirarmos concursos ¿a qué han entendido eso? este es los dados que han sacado si mira el español habla muy bien hay dados que han sacado para este año volver de nuevo a la misma comunidad para mirar si tienen la misma pH misma temperatura y otros nos hubiese gustado ir en invierno en la época que el río está alto pero no lo ha podido no lo ha podido pero bueno para ver si tenemos una base de datos que contrastaremos este año en los mismos lugares este lugar nunca había visto la temperatura de 29.4 esto fue ahí donde el agua fría esto era nuestro día a día sí reunir datos bueno bueno está bien lo que está diciendo Hugo reuníamos datos de todos los sitios sobre todo BH, KH, GH temperatura y oxígeno era nuestro principal los datos que queríamos recopilar bueno como he visto antes a causa de la temperatura muchos peces con esos talmias ya no solo este disco sino como he visto antes un yakunda también otros peces que vimos mucha mortandad en el río bueno bueno esto ya es una parte esto ya es una parte de la charla que son curiosidades que nos han pasado en el Amazonas este pez es un u u u u u u u u u fica y a mi lo que llamo mucha atención yo sabia que este pezos por ejemplo los alevines se alimentan de la mucosa de los padres como los discos Tiene el mismo sistema de crianza de los perros Pero lo que me llamó la atención es lo que vamos a ver luego a continuación ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe decirme qué es eso? Bien, bien Manolo, has visto muchas escamas Manolo Yo de tantos peces que he visto hay muchas escamas que conozco Yo sin ver el pez me pones el microscopio y más o menos por la musculogía de la escama Sé más o menos de qué peces Me llamó mucho la atención de que la escama del curaú es exactamente igual que la del simpisodona cuifasiatus Idéntica, súper curiosa Ahí fue la primera curiosidad que me asombré mucho Si a mí me cierro los ojos y me pones esta imagen, digo esa escama es de un disco Ahora, vamos a ver Bien, vamos a ver Bueno, nosotros observamos, no sé, vinte, no sé, más vinte, de discos, ok? Y observamos el arú que convive con los discos Y después de observarmos el aura oído, Heitor, ter abierto aquel país y termos visto lo que se pasaba dentro de él, yo les garanto que nunca terei un aura dentro de él. Bueno, habrá que darle la oportunidad también a sorprender, ¿no hubo? ¿Se lo imaginan? Bueno, para mí tenemos que haber mucha cantidad de parásitos en él. Bueno, parásitos y estos comensales, porque estos son otros comensales, estos son mitocteros, además son otros comensales que también tienen las dos trupas. A mí lo que me llama mucho la atención es que son estos comensales y parásitos que tienen también los discos. Es muy curioso, porque hay parásitos que solo parasitan ciertos peces o ciertas familias. Y a mí lo que me llama la atención es la cantidad de coincidencias que tienen estos dos peces. Se reproducen igual, crían a sus peces igual, las escamas son iguales, tienen los mismos parásitos. Me hace pensar que sus antecesores, sus antepajados, mejor dicho, tenían antepajados en común, es la única explicación que yo les encuentro. Dale, vamos. Este nematodo se llama Ictiuris bursata, es súper común en los discos. Muchas veces lo vemos y pensamos que es capilaria o que es otro tipo de nematodo, pero si lo ampliamos se puede ver bien su morfología, además los machos son afilados lateralmente, bueno, es fácil de distinguir y es el nematodo más común en los discos. Pero si no encontramos muchos. No, 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 no. Puro, aún tenía todos los del río. Claro, es una cantidad desormitada, ¿no? En este caso, el mitotelus se alimenta de los nutrientes del pez, por eso es un antoco mensal, pero al tener en tanta cantidad, si es verdad que limita las paredes intestinales y hace que sea propeso, luego el pez de enfermar por infecciones bacterianas, sería una cantidad increíble. Una pregunta. Sí, claro. Cuando se hace un tratamiento a este tipo de parasitações, vamos aniquilar, vamos acabar con el parasita, pero nunca totalmente. Sí, sí. Y sigue ahí siempre. Esto es una buena pregunta que hicimos. Que es así, los medicamentos matan el parasita, pero no matan los ovos del parasita. Por eso que hay un ciclo de ese parasita. En ese ciclo, debemos usar un medicamento de un determinado día y volver a pasar al día. Quería disfrutar de este pedacito de Amazonas que hemos traído aquí. ¿Quieres hablar de Hugo? No. Y nada. Muchas gracias a todos por venir, por aguantarnos y por escucharnos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.